Bienvenidos a Fila Markets. El mercado americano terminó la jornada con indicadores positivos. Los tres principales indicadores cerraron el día al alza. De esta manera el S&P 500, Nasdaq y Dow Jones subieron 0.95, 0.94 y 0.80% respectivamente. Esta subida de última hora estuvo liderada por el sector energía. En conjunto tuvo un rendimiento positivo de 3.14%. De esta forma, el activo con mejor performance en el día fue APA Corporation, con un aumento de 585 puntos básicos. En contraste, el sector de consumo discrecional sufrió un impacto importante, en su mayoría debido a uno de los activos con peores rendimientos del día de hoy, Target Corp, el cual anunció una reducción de las ganancias esperadas por segunda vez en tres semanas, cerrando la jornada con pérdida de 281 puntos básicos, o 2.31%. Por otro lado, el precio del petróleo ganó cerca de 1%. Al cierre de esta edición, el barril de crudo Brent cotizaba en $120.81, mientras que el West Texas Intermediate en $119.41. Analistas de Goldman Sachs y Morgan Stanley advierten que el precio del commodity debería seguir aumentando para poder frenar la demanda. Necesario para que el mercado alcance un balance, en ese sentido, las estimaciones de precios rondan los $150 por barril para el tercer trimestre del año. Asimismo, la disminución gradual de la situación del confinamiento en China viene jugando un papel importante en las perspectivas de demanda del crudo. En cuanto al mercado local, el principal indicador del mismo término del día con un rendimiento positivo de 0.31%. El activo con mejores rendimientos fue In Retail, con un aumento de 102 puntos básicos o 1.02%, encontraste la acción en la compañía minera Buenaventura, que afrontó pérdidas de 1.43%, convirtiéndose hoy en el activo con peor rendimiento. Mientras que el tipo de cambio cerró al alza, el dólar cotiza en 3.65 soles, significando un aumento de 0.44%. Eso fue todo por hoy con Filler Market. Muchas gracias. Gracias.